¿Kiko? ¿Estás bien? ¿Eh? Claro que sí, porque no lo estaría, claro que después que nos metieran unos puñetazos nuestras versiones malvadas, nos quitaron nuestra casa, y luego se llevaron a nuestras chicas. ¿Quién está preparando, una fiesta de karaoke solamente para nosotros vamos chicos? Yo los alcanzo después. Está bien. La oscuridad se le va desde aquí, muy dentro de mí. Su poder me sobrepasar, como evitar que mi night salga de aquí. Si yo me aferro a la luz, creeré al fin. Yo puedo ser como sonido el fin de polis. Pero en vez de luchar contra todo lo que vi, ellas no. Yo puedo ser como sonido el fin de polis.